En el portante Belén traeremos nuestro humilde corazón para ponerlo a sus pies. Quisiera haber sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento en la noche de Navidad. Quisiera haber sido estrella y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar donde habrías de descansar. No soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. No soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Quisiera haber sido un mago para poderte traer el mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la nación y darte mi mejor habitación. Quisiera haber sido un mago para poder anunciar la historia de tu nacimiento en la noche de Navidad. Quisiera haber sido un mago para poder anunciar la historia de tu nacimiento en la noche de Navidad. Quisiera haber sido un mago para poder anunciar y te vengo desde la noche de Navidad. No sé si está un mago para poder anunciar eso ya no rápido hasta que hoy te vengo a entregar. No tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. ¡Suscríbete al canal!